World Comics La evolución de Batman Primer Batman, 1939 Resulta ser un traje muy curioso que tiene picos saliendo de las orejas y unos guantes violetas de lo más moderno para ese entonces Este primer Batman fue creado por Bob Kane y apareció en mayo de 1939 en Detective Comics número 27 Batman años 40 Realmente no tiene muchas diferencias con el anterior Se acortan los cuernos y aparece el cinturón amarillo por primera vez Los detalles azules empiezan a formar parte de la paleta de colores Pero su historia evolucionó Nos mostró que es un personaje de historias policíacas bastante oscuras Es también en esta década cuando aparece el Joker El mayor archienemigo de Batman Batman años 60 A finales de los años 50 Batman empezó a tomar un camino diferente al de Detective Pasando a convertirse en un cómic lleno de ciencia ficción Donde aparecían alienígenas, naves espaciales, bad might y misticismo El furor de la serie de Adam West Propició que el personaje se adaptara a la estética de los 60 Y que en 1964 Batman contratara un equipo creativo nuevo que contaría para redefinirlo Añadiéndole el fondo amarillo al escudo de su traje Además de que en el cómic se eliminaran a los alienígenas Cuando Dennis O'Neill y Neil Adams tomaron al Caballero Oscuro en 1969 Decidieron regresarlo a su aspecto original de Vengador de la Noche Muy alejado de lo que Batman se estaba volviendo por la serie de televisión Incluyeron historias más sombrías y se le dio un aspecto más adulto al personaje Se regresó al Batman oscuro y siniestro Batman año 1 1988 Frank Miller reescribió el origen del personaje Después de haber escrito la nombrada mejor historia de Batman The Dark Knight Returns El aspecto que se le dio entonces al personaje es muy oscuro Que se funde con las sombras Le da un aire más tormentoso Con una historia que redefinirá por completo al futuro del Caballero de la Noche Casi todo lo posterior a este cómic Es influenciado por The Dark Knight Returns y Batman año 1 Batman década de 1990 En esta década el personaje tiene muchísimas historias dramáticas Entre ellas la pérdida del segundo Robin, Jason Todd, a manos del Joker Además de un nuevo enemigo, Bane Que pareciera apareció para partirle la espalda en dos Los 90 fueron los años donde más sufrió el Caballero de la Noche Batman negro, 1995 a 1999 Batman decide regresar a la vida de superhéroe después de haber tenido un descanso espiritual Pero vuelve más oscuro que nunca, al menos en su traje Negro total La primera historia donde lo vemos llevar este traje es llamada Troika Batman en Tierra de Nadie, 1999 En Tierra de Nadie, Batman cambia de traje Se retoma la idea del batilogo con el fondo amarillo Así como el aumento de masa muscular propio de The Dark Knight Return La historia se centra en que después de un terremoto enorme Gotham se convierte en una ciudad sin ley Donde los enemigos de Batman luchan por el control de las ruinas de la ciudad Es un arco escalofriante, con un Batman que debe regresar a Gotham la paz y la justicia Batman Silencio, años 2000 Es una de las historias más importantes de la historia reciente de Batman El traje vuelve a cambiar, ahora con el escudo negro sobre el gris del pecho Desde el número 500 de Batman en 1993 Fue la edición con más ventas del Caballero de la Noche Batman All-Star, 2005-2008 Es una historia increíble, donde vemos un pasado de Batman mucho más canalla y oscuro Y bueno, el aspecto de Batman es mucho más agresivo La trama gira en torno al origen de Robin Por lo que es un Batman más joven que el actual Y el traje nos recuerda mucho a los dibujos de Bob Kane Batman Incorporated, 2010-2011 Después de la muerte de Batman y del retorno de Bruce Wayne Bruce ha vuelto al presente Después de haber estado perdido por el tiempo Y cambia de traje para marcar una diferencia con Dick Grayson Quien lo había suplantado en su ausencia Entonces Batman se prepara para luchar contra la delincuencia De una manera mucho más agresiva Es por eso que entrena un grupo de héroes a los que llama Batman Incorporated Batman New 52, desde 2011 Los elementos fundamentales de la historia y la línea temporal han sido recontados Pero aún mantiene un fuerte lazo con la continuidad previa Las historias de Stephanie Brown y Cassandra Cain fueron eliminadas Todos los Robins y las Batgirls, excepto Stephanie Brown, han sido incluidos Incluso Carrie Kelly y Barbara Gordon se ha recobrado después de 3 años de parálisis Volviendo recientemente a la acción como Batgirl Y Bruce Wayne es nuevamente el único Batman Ahora que sabes más sobre El Caballero de la Noche ¿Qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre algún personaje o cómic en específico? Dínoslo en los comentarios Por el momento es todo Esperamos que les haya gustado el video También te hago la invitación por si además te gustaría conocer el canal de Ángel Gómez TV Esperando que te guste, le des muchos likes a los videos y te suscribas Dedicamos este video a Por haber sido la primera persona en comentar el video Superhéroes reales Ya que sin ustedes World Comics no existiría Mientras, sigue disfrutando de Cosmópolis y todos nuestros canales Yo soy Ángel Gómez y esto fue todo por este video ¡Adiós! ¡Adiós!